Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigo momo es muy despistado Bastante torpe se tropieza en todos lados El hormigo momo cuando sale a pasear A veces se pierde y no sabe regresar Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigo momo anda en bicicleta Con su hermana Joaquina juegan a las carreras Y junto a su amigo el caracol Forman una banda de rock n' roll ¡P Lanez! ¡P Lanez! ¡P Lanez! ¡P Lanez! ¡P Lanez! El hormigo momo siempre esta contento Se ríe de todo hasta de sus propiesos Le gusta el perfume que tiene el jazmín Pero si lo huele le pica la nariz Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigo momo nunca esta apurado No sabe la hora nunca llega temprano Y cuando anochece en el jardín Duerme la siesta sobre una lelí Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que se baña en charquitos y se va a descansar Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que se baña en charquitos y se va a descansar Es el hormigo momo, es el hormigo momo Es el hormigo momo, es el hormigo momo Es el hormigo momo, es el hormigo momo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigo momo, es el hormigo momo